Radio TV digital mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del valle Radio TV digital mágica La voz o poder de las comunidades Y hasta este momento Les presentamos Contacto con Julio León El espacio radian que se conecta Con la gestión de la revolución bolivariana Contacto con Julio León La conexión semanal Gobierno, poder popular Nuestro pueblo está En contacto con Julio León Bueno, en fin Felicitaciones al pueblo de Yaracuy Por esta demostración de apoyo Porque así fue el objeto de la marcha Al presidente Nicolás Maduro Con esta mega marcha Esta marea roja Que colmó la avenida Libertador de San Felipe En apoyo al presidente Nicolás Maduro En apoyo a los comités locales de abastecimiento y producción Eso que tanto les tiene miedo a la oposición Porque saben que los que están en este momento Quebrándole el espinazo Al bachaqueo A la guerra económica A la especulación A la cola Un resultado extraordinario Lo que vienen demostrando los CLAP Con apenas Lo que tiene que ver con los productos Que maneja La misión alimentación Un modesto porte que hace El servicio de abastecimiento de la gobernación Y 18 locales comerciales o privados Desde el registro que tenemos Desde 2.961 Comercios que están registrados En el estado de Yaracuy Debidamente Las distintas alcaldías Que tienen su patente Industria y comercio Son 2.961 Dedicados a la venta de alimentos De eso Apenas 18 Se han sumado Un aporte Como del 3% 5% De los alimentos que disponemos al pueblo Pero todo es la república Mercal y Pedeval Lo que antes Mercal y Pedeval Atendía Esto es importante Recordarle al pueblo Porque el método Demuestra Que es un extraordinario éxito El método De los comités locales De abastecimiento y producción Mejor conocido como El método de distribución de alimentos Casa por casa Es un extraordinario éxito Mercal y Pedeval Atendía semanalmente Entre 10 y 12 mil Desde que el presidente Nicolás Maduro pidió La reestructuración El reimpulso Revisión Rectificación y reimpulso De la misión alimentación Pasamos de 10 mil 12 mil Familias semanales A atender entre 40 y 50 mil Llevándole los productos Allí Casa a casa Quisiéramos llegar a todos A todo A todo A todo el estado de Yaracuy Estamos atendiendo En este momento 604 comunidades Casi el 50% De la población Con apenas Los productos De la misión alimentación Y ese modesto aporte Que hace el servicio De abastecimiento Y el modesto aporte De los 18 comercios privados El 70% De los alimentos En Yaracuy Y en el país Lo controla el sector privado Lo controla el sector privado Y nosotros Con apenas Ese modesto Cantidad que tenemos Estamos atendiendo La mitad de la población De Yaracuy ¿Cómo pudiéramos llegar A todas las comunidades? Bueno, si lográramos que El sistema de distribución Que está pervertido Sistema de distribución Que está pervertido Donde vemos que Bueno Los grandes distribuidores Venden directamente A la mafia de bachaqueo Donde vemos que En locales comerciales Importantes Como Farmatodo Como Central Mayrense Con nombre y apellido Hay que decirlo Bueno, entonces Mafias internas De trabajadores De empleados Bueno Se activan con los bachaqueos Afuera Venimos dándole muy duro Muy duro Ya vamos a hablar ahorita Con el compañero David Lozán Para que nos dé Un resumen De cómo El esfuerzo Que venimos haciendo En nuestro estado De Yaracuy En relación a Este tema De la lucha Contra El bachaqueo Pero ahí están los CLAP Demostrando Bueno, un extraordinario Cinco veces más De alcance Hoy tiene la gran misión Alimentación En el estado de Yaracuy Ahí está el método Lo someto a consideración Va la primera pregunta Pues para el pueblo Yaracuy ¿Usted está de acuerdo Con los comités Locales De abastecimiento Y producción? ¿Usted está de acuerdo Con el Casa por casa? ¿Usted está de acuerdo Que le llegue A usted ¿Verdad? Su combo de comida Sobre todo Los productos básicos Sin que usted Haga cola Sin que tenga Que caer en manos Al bachaqueo Sin que tenga Que ser especulado ¿Usted está de acuerdo? Mánden su mensaje Mánden su mensaje De una vez Si estamos de acuerdo Porque esa manifestación Que tuvimos el día viernes Fue en apoyo A los CLAP Fue en apoyo Al presidente Nicolás Maduro Y también En apoyo A un decreto Que emitimos Que es el decreto 3568 Decreto contra El bachaqueo ¿Usted está de acuerdo Con el decreto Contra el bachaqueo? Mándenme también Su mensaje ¿Usted está de acuerdo Que combatamos El bachaqueo Como lo estamos Combatiendo En todas Sus expresiones Y formas Desde aquí Yo aprovecho Para hacer Un llamado Al ministerio público Y a los tribunales Hacemos grandes esfuerzos En detener A estas personas Que cometen Una acción criminal De buscar Especular En estos momentos Al pueblo Querer vender Un litro de aceite En dos mil bolívares Un paquete De harina De maíz precocida Hasta en mil bolívares O sea Es una vulgaridad Lo que no hemos conseguido Un kilo de azúcar En ochocientos mil bolívares Cuando ustedes saben A qué precio Los llevamos Yo puedo decir Voy a comentar Algunos de los De los combos Que por ejemplo Esta semana Van a Van a llegar A las comunidades Voy a A nombrar Por ejemplo Comunidades que Tenemos compromiso Esta semana En los distintos Municipios Pero voy a nombrar Por ejemplo Las piedras De aquí saludo A la gente De las piedras Fíjense Van a llegar Un combo Que más o menos Tiene Unos Trece Catorce kilos Trae Seis Harina de maíz Precocida Trae arroz Trae Dos kilos Azúcar Trae pasta Trae café Trae margarina Trae leche En polvo Trae aceite Bueno Ese combo Cuesta Ochocientos ochenta Bolívares ¿Ven? Precio justo Aquí hay productos Que son subsidiados Aquí hay productos Que son regulados Y aquí hay productos Que están a precios Sugeridos Como por ejemplo La aceite Aquí ya lo tenemos A precios Sugeridos Pero aquí tiene Ochocientos ochenta Bolívares La gente Las piedras Aquí mi saludo Esta semana Vamos a atender allá Mil cuatrocientos veintinueve Familias Que están debidamente Ya organizadas En comités locales De Abastecimiento Y producción Por citar uno Para que en todos Los municipios Estamos desplegados Y atendemos lo que les dije Entre cuarenta Cincuenta mil Familias También esta semana Vamos a atender A la gente Estamos Estoy hablando De sectores nuevos Que estamos incorporando Que se han venido Organizando A través del Poder Popular A través de la Alcaldía De la Secretaría Por ejemplo Y tal vez Esta semana Vamos a atender Setecientas diecinueve Familias Y tal vez ¿Cuánto cuesta El combo De Italbén? Porque varían Lo he dicho Varía Del tipo de producto Porque pueden ir Productos Pueblo y repito Subsidiado Regulado Y a precio sugerido Para Italbén Igualmente Miren por la gente De Italbén De acá de San Felipe Italbén Estoy hablando Para que después Si llega a otra comunidad Otro combo Puede variar Estoy hablando Muy específicamente Italbén Seis harinas Arroz Dos kilos De azúcar Pasta Café Margarina Leche en polvo Y aceite Que en este caso Subsidiado El combo Para Italbén Seiscientos setenta Bolívares Estoy comentando Allí Claro Normalmente Eso a veces Por efecto Del transporte La comunidad Le coloca Un incremento De diez bolívares Veinte bolívares Al combo Pero estamos hablando De catorce Doce Quince kilos De alimento Cuando nada más El bachaquero criminal Por allí Y las mafias Esas Impulsadas por los distribuidores De la Polaria Algunos distribuidores Acá en Yaracuy Con nombre y apellido Que ya lo tenemos Identificado Lo digo pues Como hermano Rodríguez Yo te agradezco David Lozán Que profundice Las investigaciones Y no solamente Es el bodeguero Que está especulando O el compañero Que tiene por allá El bachakerito No, no El bachaquero grandote Esto Distribuidores De la Polar Que tenemos acá Como de manera Deliberada Facturan A Empresas Fantasma Que no tienen Su debida Permisología Y reto aquí Que me desmienta A alguien Se inventan Le facturan Cantidades Impresionantes De productos Y eso lo distribuyen En las redes De bachaquero Ahí lo hemos Ya determinado Eso hay que llegar Y tomar las acciones Penales Tienen que estar Presos Por eso le pido Al Ministerio Público Y al Poder Judicial Hacemos el mayor Esfuerzo posible Y le digo al pueblo Nosotros hacemos Lo que nos corresponde La gobernación No administra justicia El presidente Nicolás Maduro No administra justicia Nosotros accionamos Le corresponde A los que administran justicia Determinar las responsabilidades El pueblo quiere Que estos delincuentes Dedicados Al bachaqueo Estén presos Y envío Que nos envíen También sus comentarios Al respecto Bueno yo quisiera En primera medida Darle la bienvenida A parte De los compañeros Que nos estén Enviando mensajes A los A los Números Celulares Que hemos Enviado A través de la cuenta Twitter La repito Arroa Julio León Yara Colocando Numeral Contacto Con Julio León También Bueno Darle la bienvenida Al compañero Carlos Gamarra Diputado De la Asamblea Nacional Carlos yo quisiera Preguntarte Intercambiar contigo Y que el pueblo De Yaracuy Sobre todo Porque Un tema Que sabemos Que hoy está En el tapete Que es La recolección De firmas Que Este Ha venido dando La oposición Por ahí estaban Como una laraca Porque recogieron 8000 firmas Acá en el estado De Yaracuy Lo de la oposición De Yaracuy Un poco sería importante Explicarle al pueblo Solamente El tema del referéndum Es un problema Un problema de ellos Pero es importante Que el pueblo Conozca El pueblo De Yaracuy Respetados Usuarios Y usuarios Que nos están Escuchando Que ustedes Conozcan Los procedimientos Contemplados En la constitución Como se activa El referéndum Hay primero Un porcentaje Un número De firmas Para Lo que respecta A Activar La solicitud Luego hay un número De firmas Que se tienen que recoger Una vez cumplido Con ese requisito Para Activar El referéndum Y luego Bueno Vendrá el proceso Una vez que así se logra Cumplir con los requisitos De ley Que es Propiamente Lo que es La votación Quisiéramos Que en ese sentido Carlos Nos hablara Sobre La cantidad De O los requisitos De ley Que hay que cumplir Para esto Y un poco En relación Conectar Este elemento político Al ambiente Que tenemos Acá en el estado De Yaracuy Vimos una Marcha Escuálida Fírrica Que hicieron estos días La oposición En el estado De Yaracuy Y vimos Una extraordinaria Y espectacular Marcha Ahorita El día viernes En apoyo Al presidente Nicolás Maduro A los CLAP Y en contra Del bachaqueo El cual En este momento La oposición Es la bandera Política de ellos Ellos son los responsables Los que estimulan El bachaqueo Y vemos Cómo atacan Los CLAP O el método De distribución De alimentos Casa por casa Porque bueno Ese fue su instrumento Para el 6 de diciembre La cola Que por cierto Ellos dijeron Que iba a ser La última cola El 6 de diciembre Y que también Un poco diga Carlos Y que el pueblo Yaracuy Valdría otra pregunta Que el pueblo Yaracuy Diga Qué aportes Hasta este momento Ha dado La asamblea nacional Que está hoy Liderizada Por la oposición Qué aportes Desde el 5 de enero Que se activó Hasta hoy 2 de mayo Qué aporte Le ha dado Al país Esa asamblea nacional Gobernada Mayoritariamente Por la oposición Que ya sabemos Cuál es su acción Qué cree usted Qué aporte Le ha dado Por ejemplo En la solución Del problema económico Que es el tema esencial En qué han contribuido Carlos Gamarra Bienvenido A este programa Número 11 De contacto Con Julio León Gracias gobernador Una vez más Agradecido Por la invitación Por los Centenas De miles De usuarios Y usuarias Que a esta hora Nos siguen Esta mañana Del lunes 2 de mayo Del año 2016 Un día Después Del día Del trabajador De nuestra Extraordinaria Movilización En Caracas Antes de entrar En el tema Del referéndum Y de un balance De la Asamblea Nacional Gobernador Yo quisiera En un minuto Felicitar A las trabajadoras Y a los trabajadores Resaltar El carácter Obrerista De la revolución Bolivariana El carácter Reivindicativo De defensa Del trabajo Por encima Del capital 17 años Aumentando salarios Protegiendo Con inamovilidad Con esfuerzo A los trabajadores Con beneficios Con leyes A favor De los trabajadores Y usted Hablaba De la escala De salario De los De los Policías De los compatriotas Que le Le corresponde La seguridad Del estado La protección Del ciudadano Y la ciudadana Y yo quiero Aunque Pudiese parecer Alguno Una Comparación Irresponsable Yo quiero decir Porque se especula Mucho Sobre el salario De los parlamentarios Gobernador Y amigas Miles De usuarios Y de usuarios Y yo quiero decir Que entre El salario Del parlamentario Y lo que llaman Los viáticos Por movilización Alojamiento Nosotros ganamos Cerca de 70 mil Bolívares Al mes Y fíjense Que un oficial Está ganando Casi que en el estado Yaracuy Cerca de 60 mil Bolívares Es decir Un oficial Con el aumento Que usted le ha dado A los compatriotas De la policía Se pone Casi que a 10 mil Bolívares Por decir Una comparación Del salario De un parlamentario Es decir Un reconocimiento Importante Y yo no quería Dejar pasar eso Porque muchas veces Especulan Por las redes sociales Que si los parlamentarios Ganamos 300 mil 200 mil Que si tenemos Corporativos Carros Nada de eso ¿Cómo hace La derecha que tienen Audi Y ese tipo Y precisamente Gobernador Yo tengo que decir Que nosotros Ganamos 70 mil Bolívares Al mes Y el señor Requesen En estos días Estaba pagando Por dos años Adelantado El alquiler De 300 mil Bolívares Mensual Un alquiler De un apartamento En los palos Grandes Freddy Guevara Cargó un Audi Y todos estos señores Cargan Carros Camionetas Forrunner 2016 2017 Que no tienen El salario Para pagarlo Y bueno Habría que preguntar Cómo hacen Para pagar Eso Y de dónde sale Todos sabemos Dónde sale el dinero Carlos Entonces es importante Es eso Porque Eso también Devela El carácter Fariseo El carácter De estafa Política Significa La mayoría De la De la Actual Asamblea Nacional La mayoría Parlamentaria De la oposición Yo quería eso Resaltar El tema Del salario De los parlamentarios Y compararlo En hora buena Con el aumento De salario Que han recibido Nuestros compatriotas De la seguridad Del estado Policías Porque De alguna manera Hay una Digamos Cercanía Entre esos 70.000 bolívares Es más El salario mínimo Del parlamentario Está por el orden De los 50.000 bolívares Más Los viáticos Y eso Llega como a 70.000 Y Usted hablaba En una escala De salario Que casi 60.000 bolívares Va a ganar Un oficial De la policía Del estado Yeracuy Es importante Este Sobre todo Una acotación Para que entremos En los temas Que El tema de la marcha Tu visión Y sobre todo Comparándolo Con las Con las expresiones Supuesta Apoyo Que ha recibido La oposición Allí con las 8.000 firmas Pírricas 8.000 firmas Esas Que ellos Están haciendo Todo un alarde Y las marchas Escuarias Pero sobre todo Fíjate Hablaba Jorge Rodríguez Recientemente Que El 99% De los parlamentarios De la oposición Ahorita en la asamblea nacional El 99% Por primera vez Están apareciendo En el seguro social Con una cotización Que es la cotización Que están reflejando A partir del 5 de enero Es decir Que esos señores Jamás en la vida Han trabajado Como tal Nunca han trabajado Es decir Ese es un club de vagos Que está allí Que ha vivido De la política Que ha medrado De la política Eternamente Y que ahora Tiene Y se refleja Claramente Por los mecanismos Que el propio Estado Tiene Como El patrimonio Que revelan No se corresponde Con Lo que en su vida Han tenido Como trabajo Como salario Pero en todo caso El pueblo Está consciente De eso Y va a jugarlo En su momento Fíjense Esto ha sido Una semana Muy noticiosa En términos Políticos A nivel nacional Y en el Estado de Yaracuy Yo quiero resaltar En primer lugar Como usted señalaba La respuesta Del Yaracuy El día El pasado viernes Fue una respuesta Estruendosa Una respuesta Masiva Una respuesta Del chavismo De un chavismo Que no solo Está vivo Sino que está activo Que está comprometido Que está en la calle Y que le dijo A la oposición Que la calle Bolivariana Que la calle Las calles Del Yaracuy Son radicalmente Chavistas Radicalmente Bolivarianas Que las 700 personas Que ellos reunieron Hace 15 días En una marcha Exactamente Este viernes Hace 15 días No tienen nada Que ver Ni se pueden comparar Con las más de 20 mil Que de manera Entusiasta De manera comprometida Salieron A defender La revolución Bolivariana Defender El gobierno De Maduro Y a defender El plan Casa por casa Gobernador Que usted ha implementado En el estado De Yaracuy Y que se ha convertido Un ejemplo Para el país Fíjense Lo siguiente Usuares y usuarios El hecho De que Con la red pública Se atendían 10 mil familias Y que ahora En una semana Se atiendan Entre 40 y 50 mil Con la misma cantidad De alimentos Significa Que el problema De la alimentación Es un problema De distribución Y por otro El problema De los alimentos Y por otro lado De que en el marco De la distribución Hay toda una red Vinculada A la oposición La oposición Necesita El bachaqueo Así como Digamos En términos Cinematográficos Los dráculas Los vampiros Necesitan sangre La oposición La sangre La sabia Que les permitió A ellos tener Una mayoría En la asamblea nacional Es el bachaqueo Es la escasez De alimentos Son las colas Y por eso Ellos han atacado Con fiereza Con mucha determinación Y con también Con mucha hipocresía El plan de alimentos Casa por casa Porque ellos necesitan Que el bachaqueo exista Necesitan Que exista El desabastecimiento Necesitan Que existan las colas Porque como no tienen Proyecto de país No tienen ningún Plan político Para el país No le pueden decir Al país Esta es nuestra propuesta Su Alimento fundamental Se nutre Esencialmente La oposición Del descontento Popular Que generan Las colas Y la situación De desabastecimiento Por eso Atacan Con mucha fuerza El plan Casa por casa Y por eso El pueblo Consciente de ellos Salió el viernes A defender Con fuerza Con determinación Y con mucho compromiso El plan Casa a casa Porque hay que decirlo Con claridad La marcha Del pasado viernes Fue una marcha Por la defensa Del plan Casa a casa Por la defensa De la nueva visión De la distribución De los alimentos Y contra El bachaqueo Contra esa terrible Plaga Que por cierto Yo me uno A su llamado Es terrible Ver como instituciones Como la fiscalía Del estado Algunos fiscales Que no tienen Ningún tipo De actitud Cónsona Con la ética Terminen Promoviendo O solicitando La no sanción A los bachaqueros Algunos jueces Que le hacen Comparsa Nosotros hacemos Un llamado A las instituciones Del nuevo estado Bolivariano Las instituciones Que nacieron Al calor De la constitución A que actúen Con ética Con honestidad Y con responsabilidad Pública Ante el estado Incluso Los combinamos A que vayan Y que consulten A sus propios Trabajadores A ver si están De acuerdo Con que Los bachaqueos Queden Los bachaqueros Queden En la calle Porque no puede ser Que los Nuestros compatriotas De la policía Uniformados Nuestros compatriotas De los cuerpos Que quedaron Que quedaron En libertad Lo mismo Que hacían Hasta ahora Sometiendo Al pueblo A esta situación Terrible Finalmente Gobernador El tema Del referendo Ellos han Recogido Hasta ahora Ellos hablan De un millón De firmas Y es importante Conocer los pasos En primer lugar Los 194 mil Firmas Que requieren Para los grupos Llamados grupos De electores Que es el 1% Los grupos promotores Es el 1% En cada estado Del REC A nivel nacional Que ustedes saben Lo componen 19 millones 400 mil Casi 20 millones De electores El 1% Son 194 mil Ese es el primer paso Para activar La solicitud Para activar La solicitud Luego El CNE Tiene un mes Para validar Esas firmas Por cierto Ellos están Desesperados Porque esto Y esto debe Quedar muy claro Usuarias Y usuarios Que nos escuchan En el estado Yaraquí Y más allá De nuestra frontera No es el capricho De un grupo Político No es la presión Porque a ellos Les dio la gana Así como el 12 de febrero Del 2014 De salir de Maduro Y eso trajo consigo 43 muertos 800 familias heridas Decenas de millones De miles de millones En pérdida De dólares No No es por el capricho De ellos Es que ahí están Las normas Eso está Desde el año 2004 Reglamentado Y en el año 2007 El CNE Elaboró El último Y aprobó El último reglamento Para los refugiados Referéndum Revocatorio A propósito De que en el 2006 Se activara un conjunto De referéndum Y el propio CNE Perfeccionó las normas Y en esa norma Establecen Los próximos 30 días Para responder El CNE En 30 días Va a responder Y va a decir Bueno Si son válidas Las firmas Fueron ya Verificadas Aprobamos Los grupos De lectores Los grupos De opinión Los grupos Promotores Que están Solicitando El revocatorio Contra el presidente Luego viene Un conjunto De laxos Para preparar Gobernador La recolección Del 20% El CNE Anuncia Que Cuáles son Los centros Donde se va A recoger En 3 días Gobernador No es un mes En la propuesta De ley de referéndum Que ellos aprobaron En la Asamblea Nacional No solo hablan De un mes Para recoger La firma Que es una estafa Sino que además Establece En el artículo 61 La posibilidad De que las firmas Sean manuales También Mira Otra vez En la ley de referéndum Que ellos aprobaron En el proyecto De ley Que no es además Constitucional Y que no resiste Una consulta En la sala Constitucional Y que de seguro No va a ser sancionada Ni va a ser aprobada Es apenas un proyecto Que lo aprobó La mayoría Circunstancial De la Asamblea Nacional Nuevamente Las firmas planas Por ese lado Pero además El CNE Tiene 3 días Para preparar Los La recolección Del 20% Que son 4 millones De firmas Casi 4 millones De firmas Esa manifestación De voluntad Tiene que darse Con la presencia De los 4 millones De electores Quienes van a ir A las oficinas Del CNE O donde el CNE Determine En los centros A ir a colocar Su huella Y a Estampar Su firma Y a llenar Su dato Para Ver Si de verdad En 3 días Ellos pueden tener 4 millones De firmas Si Después de un mes El CNE Determina En la verificación De estas 4 millones De firmas Que son válidas El CNE Convoca En los 90 días Siguientes El referéndum Revocatorio Contra El presidente Maduro Donde Ellos están En ese En esa Convocatoria Ellos están Obligados A sacar Más de 7 millones Y medio De votos Casi 7 millones 600 mil Votos Para revocar Es decir Un voto más Que lo que sacó El presidente Maduro El 14 de abril Del año 2013 Pero lo más Importante De todo esto Gobernador Para que quede claro Ante la opinión Pública Del estado Yaracuy Todos estos días Todos estos Laxos Todos estos Procesos Toda esta Ruta Para la convocatoria Supuesta Convocatoria De un referéndum Revocatorio Se lleva Gobernador 170 días Hábiles Es decir Usuarias Y usuarios Bolivarianos Y Amigos De la oposición No se emocionen Mucho Que si ustedes Cumplen con los requisitos La firma Los 4 millones Lleva La manifestación De voluntad El CNR Coge Y valida Eso Y dice Que hay Todo Todo está Desde el punto De vista Legal Cuadra Para la convocatoria De referéndum Ese referéndum Se estaría realizando La tercera semana Del mes de enero Del año 2017 La convocatoria Chávez De tal manera De tal manera Que no Le dan Los laxos Para que este año Se realice Revocatorio El supuesto Revocatorio La convocatoria Se realizaría Para enero Del año 2017 Y la mala noticia Para ustedes Señores De la oposición Es que la constitución Es muy clara Porque si se Cumple con la mitad Del periodo Le corresponde En caso Y estamos seguros Que no ocurrirá Porque el pueblo No solo No va a convocar El referéndum Revocatorio Sino que además No va a reconvocar Al presidente Maduro Pero en el supuesto Negado por allá Que llegasen A cumplir Con su objetivo El periodo presidencial Lo culminaría El vicepresidente En ese ejercicio En ese momento Hasta el 2019 Y en última instancia Generarían Una crisis política Innecesaria Y nosotros decimos Para que generar Y someter al pueblo A una crisis Política innecesaria Cuando de lo que se trata Es de que juntos Rememos para resolver El problema económico Que es el problema Fundamental del país Y por cierto Cuando hacemos El balance Gobernador Que usted me preguntaba La oposición En aproximadamente Cuatro meses No ha aprobado Una sola ley Que tenga que ver Con el problema económico La única ley Que aprobó De propiedad de vivienda Es para quitarle La vivienda Y los terrenos A la gran misión Vivienda Venezuela Para entregárselo A la banca Para que vuelva Otra vez Aquella vieja práctica De la cuota balón De los bancos Quitándole apartamentos A la gente De la gran misión Vivienda Venezuela Porque para ellos Un millón de viviendas Es un lomito En el mercado inmobiliario Y atentarían Contra el derecho A la vivienda Que está en la constitución Y que Hugo Chávez Le garantizó A la familia Y el presidente Maduro Le sigue garantizando Y que aquí en Yaracuy Usted sabe Que Yaracuy Ha sido Una punta de lanza Fundamental En el plan De la gran misión Vivienda Venezuela Donde todos los años Ha quedado en primer lugar En la ejecución Del plan De la gran misión Vivienda Venezuela Ni una sola ley A favor Del desarrollo económico En los últimos Cinco Cuatro meses Ni una sola ley Solo leyes Para generar Más crisis política Y para generar Más confrontación En el país Bueno, gracias Carlos Por tu intervención Le recordamos A todos nuestros Usuarios y usuarios Que pueden mantener El contacto Con nosotros A través de la mensajería TETA 0416 645 1375 0416 648 5543 O Enviando también Su mensaje A la cuenta Twitter Arroba Julio León Yara Colocándole La etiqueta Numeral Contacto Con Julio León Por aquí Nos envía Un mensaje Johnny Jiménez Johnny Jiménez Arroba JJ Jiménez ZM 1426 Es su Su Twitter Su cuenta Twitter Coloca Felicitaciones Camarada Extraordinaria Marcha De el viernes Es presión De una Conciencia Revolucionaria Revolucionaria También Por aquí Una Aseveración Johnny Jiménez Si no me equivoco Es el abogado Que introdujo Yara Cuyano En representación De la compatriota Elsie Su esposa Abogado También Introdujo la solicitud Ante el Tribunal Supremo de Justicia Para que el Tribunal Supremo de Justicia Se pronunciara Sobre la enmienda Porque ellos quieren Convertir la enmienda En una enmienda Revocatoria Una figura Que no existe En la constitución Y ese Ese instrumento Legal Ante el Tribunal Supremo de Justicia Fue respondido Señalando al Tribunal Supremo de Justicia Que no vale Que la enmienda No puede ser utilizada Para revocar El mandato De un presidente Porque ya El artículo 72 De la constitución Establece claramente Que es el revocatorio Y bueno Por eso Aprovechamos De felicitar A Johnny Jiménez Quien fue el que tuvo Esa iniciativa Ante el TCJ Un yaracuyano Muy bien Gracias Carlos Igualmente por aquí Nos reporta También a través De la cuenta Twitter Arroa Nelvi Nelvi Alcalde Sao Esa es la Alcaldesa Nelvi Galinde Por aquí dice Mano duro Contra los bachaqueros Igualmente Nos reporta En sintonía El compañero Julio Aponte Arroa Julio Aponte Uno La El compañero También Luis C San Dieciséis Arroa Luis San Dieciséis Mano dura Contra el bachaqueo Bueno Son parte De los mensajes Que nos están llegando Y que De una u otra manera Pues Están en sintonía Con esa expresión Que tuvimos El pasado Viernes En una extraordinaria Marcha de apoyo Al presidente Nicolás Maduro A los CLAP Y en este caso En particular A el decreto Que se ha emitido Por parte De la gobernación En contra Del bachaqueo Recordándole Bueno La explicación Que decía El compañero Carlos Gamarra En primer lugar Lo que están Ahorita Recogiendo El uno por ciento De la firma Que es un requisito Un requisito Para solicitar Activar el referéndum Para solicitar La activación Luego Para activar El referéndum Tienen que recoger Tres millones Novecientos catorce mil Cuatrocientas veinte Firmas Que es el veinte por ciento Y si Cumpliendo Con todos los requisitos Y los laxos Que establece la ley Que bien lo acaba de señalar El diputado Carlos Gamarra Bueno Se iría a un proceso De referéndum Que de acuerdo A lo que se estima Y que está establecido En el marco constitucional Y el marco legal vigente No darían los laxos Este año Si no sería Para el año que viene Y tendrían Si se efectuara Que el referéndum Tendrían que sacar Siete millones Quinientos cinco mil Trescientos treinta y un Trescientos treinta y un Trescientos treinta y ocho Votos Más uno Es decir Siete millones Quinientos cinco mil Trescientos treinta y nueve Para poder En este caso Revocar Al presidente Nicolás Maduro Y aparte eso Como lo acaba de decir También el compañero Carlos Gamarra De acuerdo al marco Constitucional Este Le correspondería Terminar el periodo Al vicepresidente De la república En un supuesto Negado Pero aquí estamos preparados Ahí está la expresión Del pueblo Extraordinaria expresión Del día Viernes En apoyo Al presidente Nicolás Maduro Y a todas las acciones Que viene tomando Enfrentando Bueno Una crisis económica Que no solamente Hay que decirlo Una crisis del país Hoy todo el mundo Entero Se ha afectado Por el modelo Decadente Del capitalismo Se ha afectado Con la caída De los precios Del petróleo Bueno Y esta Para colocar Dos referencias Significarla de nuevo El caso de España El caso De Argentina Como cada día Ese pueblo Pierde más Las conquistas En materia De derechos sociales Cuando nosotros Acá Si van Más de 200 mil Trabajadores Votados en Argentina Este Pero en el caso De España Cuando nosotros Aquí Ya superamos La El millón De vivienda Allá Ya superaron Las 600 mil Desahucios Que llaman ellos 600 mil Familias Que le han quitado Su vivienda Producto de lo que existía Antes aquí Que también es importante Que el pueblo Vamos Busquemos ahí un poquitico Del 98 para atrás Para que busquemos Cuál era la metodología De los créditos hipotecarios La cuota balón Los créditos indexados Que era el modelo Neoliberal Y que lo que pretende Hoy en día Esta Oposición Apátrida Esta oposición Que realmente Con esa ley Que fue declarada Ya inconstitucional Bueno Tenden que echarle mano Al millón de viviendas Aplicando su método Bueno De todo lo que es La parte De la trampa Inmobiliaria Queremos aprovechar También para Felicitar Al pueblo de San Felipe El día de ayer Por su Un aniversario más De la celebración Del santo patrono De San Felipe Apóstol Felicitaciones A todos Y a todos Los sanfelipeños Sanfelipeñas Que bueno Sobre todo Colocan su fe En lo que tiene que ver Con La religión Católica Bueno Igualmente Tenemos por acá Al compañero David Lozán David Quisiéramos conocer Ese gran esfuerzo Que vienen haciendo Los cuerpos de seguridad Pero en particular La policía Del estado de Aracuy Y Tiene la responsabilidad Tua en este momento De darle cumplimiento A lo que tiene que ver Con este decreto Que hemos Emitido Un decreto Que tiene como objetivo El 3568 Resguardar Y defender A nuestro pueblo Mientras tanto La oposición Estimula El bachaqueo Mientras tanto La oposición Conjuntamente Con las pruebas En mano Que las tienes allí Ahí tienes ahí La respectiva factura Se que publicar La tepida Analy Que publiquemos Esa factura Que demuestran Como sectores privados Que distribuyen alimentos Entre esos distribuidores De empresa polar O sea Empresa polar Porque ahí está la factura Que dice Empresa polar Y Lo que tiene que ver también Con algunos distribuidores Al mayor Como el caso Hermano Rodríguez Donde inventan Una firma Y en este caso Un delito Que es un agravante Aquí colocan Mayorita Amo En 2008 O sea Esta empresa no existe Con una factura Que no cumple Los requisitos de ley Evasión de impuestos Forjamiento de documentos Falsificación De todo lo que tiene que ver Con una empresa Este Que realmente Fantasma Para venderle Los productos Ahí están Cantidades de bultos A las mafias De bachaceros A precios desorbitantes Y en este caso Golpear A nuestro pueblo David Lozán El balance De esta Batalla Sin cuartel O guerra sin cuartel Que estamos dando Desde que se puso En vigencia El decreto 3568 Admitido por En este caso Mi persona Como gobernador Del estado de Yaraquí Para proteger Al pueblo De este flagelo Criminal Como es El bachaqueo Quisiéramos que nos dieras Un balance Cuantas actuaciones Se han dado Cuantos alimentos Se han incautado Cuantas personas Se han colocado A la orden Del ministerio público Por este acto criminal Que hemos ya Mencionado Y que todo el pueblo Bueno Lo describe Como un acto así Criminal Atentar en contra De la necesidad Del bolsillo del pueblo Pero algo más grave Todavía Es un acto Que busca Desestabilizar La paz Social Del país Bueno sí Muy buenos días A todos los radioescuchas Queremos informarle Ciudadano gobernador Que este poderoso Instrumento legal Que ha emitido Usted en uso De sus atribuciones Ha sido una herramienta Una herramienta Fundamental Para los cuerpos De seguridad ciudadana De poder actuar En un flagelo Que tiene O hace daño Económicamente A la sociedad En este sentido Desde la vigencia Del decreto 3568 Queremos dar Una cifra Bien importante De alimentos Incautados En situaciones Irregulares Ese es el término Jurídico Apropiado Para informarle A nuestro querido Pueblo Que nos está Escuchando Estamos hablando De 6.1 toneladas De alimentos Pero no solo eso Es que hemos También incautado Entre productos De limpieza Y aseo personal Mayoritariamente Pañales Que necesita Nuestro pueblo 5.170 Unidades Y en las últimas 48 horas Una cifra Mágica Bien importante En los municipios Bolívar Veroe Cocorote Y Peña Hemos incautado 2.3 toneladas De alimentos En situación Irregular Pero también 4.620 Unidades Irregular Decimos De acuerdo A la información De inteligencia Y queremos agradecer A 0800 Yeracuy A la interacción Directa Que tiene el pueblo Yeracuyano Con todos nosotros Igualmente La cercanía Que ha tenido El pueblo Con los diferentes Centros De coordinaciones Policiales Hemos verificado Situaciones Irregulares En este sentido Todo Lo que ha hecho Estas 6.2 toneladas De alimentos Ha colocado A disposición Es decir El procedimiento Legal 27 personas Puestas a la orden Del ministerio Público Instancias Administrativas Correspondientes Bajo Que procedimiento Ciudadano Gobernador Bueno Nosotros Llegamos Hacemos Un acta Policial Identificamos Plenamente La persona Que está En situación Irregular Porque no Se trata De un instrumento Que viola El estado Derecho Sino que Más bien Garantiza El estado Derecho De los bodegueros Se corrobora La irregularidad De precios Exorbitantes Como lo hemos Comprobado Un arroz En 800 Bolívares Un litro Aceite En 1000 Bolívares Un pañal En 500 Bolívares Esto se hace Una identificación Plena Del bachaquero Se llama A la fiscalía Del ministerio Público A la fiscalía Tercera Que tiene Competencia En delitos Económicos Y se pone Instancia Y a la orden De esto Pero en esta Última semana Se han logrado Desmantelar Dos organizaciones Delictivas Que se habían Adueñado Del área Metropolitana De los principales Formató Bajo el siguiente Modos Operandi Intauraban Una lista Días antes En las inversiones En la plaza De la bandera En el farmacó De la trece De la cuarta De la patria Igualmente De locatel Vendían los números Y luego De que la persona Que le compraba O adquiría el número Por necesidad O algún otro Elemento Le accedían Que la mitad De los productos Que adquirían Entre dos O tres paquetes De pañales Iba a un centro De acopio clandestino Que estaba ubicado En los alrededores Por ejemplo El de la quinta Con trece Estaba ubicado En la trece Con octava Y ahí descubrimos Una casa Y todos los productos Almacenados Con una sola factura Con varias facturas En una sola casa Queremos informar eso Y también queremos En este programa En contacto Con Julio León Informar sobre Las averiguaciones Que usted Ha instruido En uso De sus competencias Y atribuciones Como máxima Autoridad De la administración Pública En caso De empresas Polar El día jueves Y viernes Compareció Ante el servicio De investigación Penal De nuestra Gloriosa policía Del estado Yeracuy Y el gerente De venta De la región Centro Occidental Y el gerente De venta Del estado Yeracuy ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno Se lavan las manos ¿Por qué se lavan las manos? Porque ellos dicen Que ante el pedido Lo hacen vía electrónica Con un vendedor Y que ese pedido Ese mismo día Lo sistematizan Lo envían a Yaritagua Y que es una empresa Tercerizada Es decir Se están lavando las manos Están evadiendo Su responsabilidad Es una empresa Tercerizada La que distribuye Pero admitieron En presencia de nosotros Que están en conocimiento De que sus distribuidores Que forman parte De empresas Polar Están metidos Con las mafias Del bachaqueo Importante mencionar Esa premisa De las investigaciones Que se siguen Profundizando En este caso Bueno De ahí el llamado Y bien pertinente Que lo hacía El compañero Carlos Gamarra Y lo hacíamos Al inicio del programa Al ministerio público A los tribunales Porque efectivamente Los verdaderos Responsables Del bachaqueo Son esas estructuras De mafias Para que acaparan Los alimentos Lo distribuyen Con precios Elevados Inclusive Tenemos prueba David Como el modo Operanding También agarran Una empresa Como por ejemplo Permíteme ahí la factura Una de las que tenemos Allí No De empresas Polar Aquí voy a hablar Por ejemplo Aquí está Fíjense lo siguiente Aquí está Un cliente Aquí la factura Número Voy a decir Número de control 0022019920 Una factura Del 21 de abril Aquí está 200 bultos De harina de maíz Precocida Arroz primor De Pasta gran señora Yogur Pero todo esto Se lo venden A Leida del Carmen O Berto Aguilar Aquí dice La calle 18 Entre avenida 5 Y avenida 6 Sin número San Felipe Usted va allí Y realmente No hay ningún Establecimiento Está Simplemente Una venta De verduras Y usted Pero no solamente Estoy hablando De una factura Pero es que aquí Tenemos el montón De facturas Como le han vendido A esta persona Cantidades de alimentos Primero Que en muchos De los casos Le entregan Una porción De los alimentos Y el distribuidor Se los lleva Para terminar La justificación De cómo facturar En segundo lugar Muchas de las declaraciones Que tenemos De estas personas Que le venden Al mayor Que le colocan Una factura Con un precio Regulado Pero lo obligan A pagar Hasta 10 veces El valor Del producto Y por eso Vemos que entonces Este revendedor Lo vende a precios Exorbitantes Es decir Es toda una estructura Criminal Establecida Por parte De estos distribuidores Aquí está Dice clarito Alimento polar Comercial sea Aquí está La documentación Y donde Bueno Debe de llevarse La investigación Hasta Final Determinando Las responsabilidades Y por supuesto Esperamos Que el ministerio Público Y que el poder judicial Tome las acciones No es cualquier Delito Aquí uno Podría llegar Y ver cualquier Delito De evasión De impuestos De los delitos Que están Estipificados En la ley Precisamente Para garantizar La protección Al pueblo Sino que Hay algo Mucho más grave Todas estas acciones Como lo dije Atentan Contra la estabilidad Social Contra la paz De la república Atentan Contra la estabilidad Del estado Atentan Contra Lo que tiene que ver Con la preservación De la democracia Y el respeto A nuestra constitución Entonces Debe de ir Mucho más allá Por eso que Vamos a seguir Trabajando De manera contundente Y aquí lo decía Y quiero significar Lo que señalaba David Lozán ¿Qué dice el decreto 3.568? Yo voy a Dar la lectura Al artículo primero Se prohíbe la venta A través del comercio Informal Ambulante Eventual Medio electrónico Y esa otra parte Lo decimos de una vez Porque aquí hay Cualquier cantidad De páginas Que se han creado Para también Bachaquear A través de los medios Electrónicos Allá vamos Y estamos haciendo Todas las Investigaciones pertinentes A través de nuestros Informáticos Y poder llegar A esos delincuentes Que también se escudan A través de este Nuevo mecanismo Medio electrónico O bajo la implementación De redes sociales De los rubros O productos De la seta básica Medicina Y demás bienes Para el consumo Del pueblo venezolano Indispensable Para la vida digna La salud La seguridad Y la paz social De igual forma Incurrirán En ilícitos legales Conforme al presente Decreto Y demás leyes De la república Quienes Detentando Centros de distribución Formales O establecimientos Comerciales Suministren O desvíen Proporcionen Mercancía A personas Dedicadas A la venta De estas Que están Con sobreprecio Es decir El propio decreto Y ese es el marco Que está establecido Este decreto También señala Lo siguiente La policía Actúa O el organismo Que actúe Apegado A este decreto De acuerdo A las facultades Que tengo Como gobernador Del estado Y esos productos Son incautados Y puestos A la orden Del servicio Socialista De abastecimiento Y a la cura Servicio socialista Verdad Que no es una empresa Ni es un establecimiento Particular Es allí Donde el gobierno Ha destinado Un recurso Para que los productos Lleguen a precios Justos A esos productos Van luego A través de los CLAP Y se venden A precios justos Y alimentan El fondo Del servicio De abastecimiento Para seguir Comprando Y seguir Llevándole En este caso Mayor cantidad De alimento Y mayor cantidad De productos Al pueblo Yaracuyano Ese es el mecanismo Establecido Y así está En el presente Decreto Yo pido Toda la colaboración Al ministerio público Y a los tribunales Que cumplan Lo que está establecido Dentro de un decreto Que está bajo La facultad Del gobernador Del estado Quien esté En desacuerdo De ese decreto Bueno Hágalo Impúngalo Ante la instancia Correspondiente Y una vez que lo declara Inula Bueno No tendrá vigencia El resto Todo el mundo Está obligado En jurisdicción Del estado Yaracuy De darle cumplimiento Al presente decreto Instituciones nacionales Instituciones regionales Y en general Todas las instituciones Que conforman El estado venezolano También queremos llegar Y señalar lo siguiente David Por aquí Me mandan Mensaje de texto Naudi Castillo De Brusual Bachaquero Que quería ser De la suya Se verá frente A frente Con David Lozano Y Julio León Duro con los bachaqueros Saludos a la compañera Naudi Castillo Por aquí también Envía otro Argenis Piña También de San Felipe Oído porque Este mensaje Dice Si gobernador Ojo pelado Con algunos funcionarios Policiales Que se presten Apoyar a los bachaqueros Los bachaqueros Entran hasta tres veces Y los policías No dicen nada Bueno Yo les pido Al pueblo Que por favor Denuncien Están los mecanismos Para nosotros denunciar De manera confidencial Usted puede llamar Bien sea Porque hay una situación irregular De bachaquero De mafia delictiva De delincuente O de algún funcionario Que esté fuera Actuando En el marco legal Usted puede llamar Al 0800 Yaracuy Tomen nota 0800 927 2289 Usted llama allí Su denuncia es confidencial Usted no tiene que dar el nombre Ahí lo va Le va a atender Un funcionario Que tampoco Usted va a saber el nombre Le va a dar un código Y se toma su denuncia Y se hacen las investigaciones Pertinentes Sin embargo Yo quiero señalar Que para la aplicación Del presente decreto Hemos tomado Todas las previsiones Del caso Y hay ya Un modelo de acta De incautación Y o retención De productos Donde bueno Lo firman Los funcionarios Actuantes Donde tiene que estar El propio director Del centro Coordinación Policial Atención compañero De la policía Del estado Yaracuy Ningún funcionario Puede estar actuando De manera particular Sino para poder Hacer la incautación Esta acta Tiene que estar firmada Por los funcionarios Actuantes Y por el propio Director Del centro Coordinación Policial Y por supuesto También lleva La firma Del infractor En este caso Del ciudadano sujeto De la retención De que se le está entregando De que se le está reteniendo Cuál es el motivo Y esta misma acta Con un acta policial Bueno Se remite Al servicio De abastecimiento Y se remite también A la fiscalía Como un elemento Probatorio De la actuación De parte de la policía Así que bueno Ahí Queremos Algún otro comentario Que quieran hacer David Bueno si gobernador Eso se ha Lo hemos establecido De acuerdo al procedimiento Ordinario Que establece El código orgánico Procesal penal Venezolano Pero hay dos Hay dos importantes Informaciones Primero lo que usted Ha instruido Como comandante jefe De las fuerzas Policiales Ir directo A los distribuidores Que son los que alimentan Las redes de bachaqueo En las comunidades Y en días pasados En el sector El naranjal Logramos dar Con uno de ellos Una persona En su casa En el sector naranjal Con 1488 Kilogramos De arroz Guardado Lo que implica Un duro golpe A un distribuidor Que lo compró En Mercabar El estado Lara Y lo distribuía En precios exorbitantes Repito 1488 Kilogramos De arroz Es decir 62 kilos De arroz En una casa De carácter Particular Un joven De 27 años Uno de los distribuidores Principales Del municipio Cocorote De lo que significa Las mafias De el bachaqueo Y en este sentido Las últimas investigaciones Sobre el mayorista En ambos 2008 En nuestros Agüesos De servicios De investigación penal Encontramos Un dato bien importante La propia denuncia De la De la compradora Que hace Dicha compra Estableció Estaba hablando De la factura De la empresa El amo 2008 ¿No? El amo 2008 Que es una factura falsa Que una empresa Y que detrás de eso Está realmente Hermano Rodríguez Nosotros nos fuimos Hasta hermano Rodríguez Y de ahí Luego la presencia policial De toda la actuación Del estado Se fueron desprendiendo Cómo funcionan Las corporaciones Y este hermano Rodríguez Este amo 2008 Forma parte De una corporación Que está ubicada Al lado de la panadería Gira Mundo ¿Verdad? Y que la ciudadana Aquí en cuestión La cliente Que le fuera Descomisado Casi 500 kilogramos De alimento Denunció Que aparte De la factura Lo que pagó Tiene que pagar Dinero en efectivo Es decir Dos sacos de detergente De 50 al kilo Que se lo deberían Que se lo facturaron En 23 mil bolívares Cada uno Tuvo que pagar 28 mil bolívares Aparte de la factura Es decir 5 mil bolívares Adicionales Que tuvo que darle Al distribuidor Que está ubicado Al lado de la panadería Gira Mundo Todo esto Se está sustanciando En el expediente Para ser remitido Para fortalecer Una buena Orden de aprehensión Y las acciones Que determina El ministerio público A través de los tribunales Competentes de la república Bueno David Ozan Este Aquí Siguen llegando Los mensajes Por vía twitter Me dicen que en este momento Somos tendencia A nivel nacional Segundo lugar Recordamos A nuestro pueblo Pues que puede Enviar su mensajería En la cuenta twitter Arroa Julio León Yara Numeral Contacto Con Julio León Precisamente Opinión en relación A este tema La lucha Que estamos dando Contra el bachaqueo Yo quiero felicitar En particularmente Al compañero David Ozan Felicitar A la policía Del estado de Yarracuy Y bueno Pedirle nuevamente A quienes tienen La responsabilidad De administrar justicia De verificar La legalidad Como el ministerio público Igualmente Que los tribunales Del estado Que por favor Actuemos contundentemente El pueblo No quiere impunidad El pueblo Quiere actuación En mano dura Nosotros lo estamos haciendo Y es importante Que el pueblo Así lo vea En lo que nos compete Nosotros no administramos justicia Actuamos Colocamos a la orden Del ministerio público Y ellos son los que Finalmente Determinan las responsabilidades Junto A los tribunales Que son los que Tienen la responsabilidad Uno De verificar la legalidad Que es el ministerio público Y el otro De administrar justicia En relación A hechos que son públicos Y notorios Que yo creo Que no hay Que tener mayores elementos De profundización Ni entrar En un marco De extremo Legulegismo Cuando el pueblo Hoy demanda Una actuación De parte Del estado Venezolano Recordemos que el estado Venezolano Dentro de la Diversidad de poderes Bueno lo conforma El ejecutivo Pero también está El poder moral republicano Donde está el ministerio público Donde está el poder judicial Tenemos que actuar Contundentemente Para garantizarle Los derechos Que están consagrados En nuestra constitución Y que hoy el pueblo Nos demanda Así que bueno Felicitaciones David Queremos también Informar Bueno por aquí Otro mensaje de texto Miriam Del Consejo Comunal Del Paraíso Estoy de acuerdo Con los CLAP Debe haber control Y seguimiento Bueno fíjense lo siguiente Esto es bien importante Miriam El CLAP Que es el comité local De abastecimiento Y producción Tiene todo un mecanismo Se escoge En el seno De la comunidad Luego se define Un jefe de comunidad Luego se define Un jefe O jefa por calle ¿Quién lo define? La propia comunidad De esa calle Ah escogieron Al señor Carlos Gamarra Bueno Carlos Gamarra Es responsable De luego aplicar Un censo Casa por casa Determinar El número de familia Toda una información Importante Para luego llevar El proceso De distribución Es decir Ustedes La comunidad Tiene la responsabilidad De llevar La Contraloría Social El Estado Lleva también Una Contraloría De orden gubernamental Cuando llega Una comunidad Por ejemplo Humberto Tiene el número De familia De paraíso Exactamente Búscame el número Allí Ahí se lleva Producto del censo El número De familia Donde bueno Todas las personas Este Participan En O deben de participar Están obligados A participar A colaborar En el proceso De distribución Pero sobre todo En la observación Que hace La señora Miriam En relación Al control Y seguimiento Que en primera medida Debe estar presente Por parte De la propia comunidad Para eso Hay mecanismos Me dice Humberto Por ejemplo 199 Mira Humberto Acabo de también Informar A la comunidad De las piedras De la comunidad Paraíso Que ya Y dije Cuánto Costaba el combo ¿Verdad? Esta semana Y que llevaba el combo De las tiamas Y de las tiamas Paraíso Pues perdón Tal vez Que se incorpora Que no estaba incorporado Y las piedras En el municipio Peña Que también se incorpora Que son Más de 1400 Familias Que están allí Por aquí también Bueno Otro mensaje En sintonía Con el programa Gobernador Hay que hacerle Seguimiento A algunos Policías Dice Bueno Dice Confidencial Yo le agradezco Que envíen El número Bueno Tenemos aquí El número de teléfono Este se lo va a entregar A David Lozán Que también Porque también Algunos Apoyan A los bachaqueros Pero yo debo señalar Que no podemos generalizar Y debo señalar Sobre todo La actuación Importante De nuestros funcionarios Que han venido dando Día, noche, madrugada Y están los resultados Que expresaba El propio compañero David Lozán Un gran esfuerzo El trabajo De inteligencia Investigación penal De nuestra policía Y que bueno Han dado resultados Muy importantes Quisiéramos también Compartir con Con algunos De los compañeros De consejos comunales Que Nos visitan Hoy En el programa En relación A este tema ¿No? De lo que es El avance De los comités locales De abastecimiento Y producción Pero también Que nos dieran su opinión En relación Al decreto 3.568 Que tiene como objetivo Erradicar Dar una guerra Sin cuartel Contra el bachaqueo Pero también Consejos comunales Que son beneficiarios De la gran Misión Vivienda Venezuela También escuchar su opinión Estamos celebrando Cinco años En el caso De nuestro Estado Yaracuy Bueno Tenemos una cifra Extraordinaria En lo que tiene que ver Con la gran misión Vivienda Venezuela Ya nosotros hemos culminado Acá en el Estado Yaracuy 26.232 Viviendas De las cuales En actos Esto es importante En actos Hemos entregado 21.633 Y tenemos ahorita En construcción 10.945 Es decir 26.232 Culminadas Algunas de ellas No se han sido entregadas Todavía Algunas de ellas Ya están habitadas Pero no han sido entregadas En actos Y tenemos 10.945 En construcción Significa 37.177 Yo quisiera Preguntarle A nuestro pueblo A nuestros usuarios Y usuarias Si ustedes Consideran Si ustedes Creen Que acá En Yaracuy Llegar a un gobierno De derecha O en Venezuela Llegar a un gobierno De derecha Un gobierno De la oposición Ese mismo Que aprueba Una ley Para quitarle La vivienda Al pueblo Para poner la vivienda En el mercado Inmobiliario ¿Usted cree Si aquí Llegar a un gobierno De derecha Repito A nivel regional O a nivel nacional Apoyarían O mantendrían La gran misión Vivienda Venezuela? Envíenos su mensaje Su opinión Es importante Para divulgarla A través de este medio Porque son momentos De desafíos Son momentos Donde el pueblo Tiene que llegar Y tener claridad De sus logros Del legado Que nos dio El comandante Hugo Chávez A pesar de las dificultades Así como acabamos De ver ahorita El día Viernes Un pueblo Que se volcó A la calle Acá en San Felipe Pueblo Pueblo de Yaracuy Hombres Mujeres Trabajadores Campesinos Campesinas Jóvenes Estudiantes Mototaxista En fin Bueno Una diversidad De lo que es el pueblo A defender este proceso Yo quisiera Compartir con ustedes Ante darle la palabra A los compañeros Eh Compañeros De los consejos comunales Que están acá presentes Quiero darle La más cordial bienvenida A Carlos Salgado De la JJ Maya Yesenia Rivero De la comunidad Li Primera De Independencia Carlos Salgado De San Felipe Y a la compañera Mirda ¿No? Mirda Lozada De Santa María Bienvenido al programa Pero antes Quisiera compartir Con ustedes Y con todos nuestros usuarios Una reflexión Y un mensaje Que nos dejaba El Comandante Hugo Chávez Donde hoy más que nunca Es momento ¿Verdad? Para Eh Afirmar Nuestro compromiso Con la revolución Y expresar El valor más importante Que es la lealtad Al pueblo La lealtad A una lucha Que hemos venido dando Que está expresada En miles de logros Que ha dado La revolución bolivariana No solamente En vivienda En salud En educación En la expresión En la expresión Del poder político En manos Del pueblo Como son ustedes Los consejos comunales Escuchemos al comandante Eterno Hugo Chávez Frías No se conseguía No se conseguía gasolina Recuerdan No se conseguía gas Para las cocinas Recuerdan No se conseguía harina De maíz Ni casi comida Hasta el béisbol Lo suspendió la burguesía Tratando de sacarme Del gobierno Y recuerdo Aquella señora En un barrio De Caracas Y me jaló Escalera arriba Y allá arriba De su rancho En la azotea Estaba su marido Que no podía caminar Y un grupo De hijos Y nietos Y estaban Cocinando ahí Con leña Y ella Agarró un cucharón Y me Casi me mete La cabeza En En la olla Y me dice Mira Chávez Estamos Cocinando Es arroz No se conseguía No se conseguía Más nada Mira Chávez Tú sabes Esa leña Que está ardiendo ahí Era lo que quedaba De mi cama Que la hice leña Para cocinar Chávez Chávez me dijo Si tengo que tumbar Las puertas del rancho Para cocinar Las tumbaré Si tuviéramos Que comer piedra Comeremos piedra Pero no me rindas Muchachos No te rindas Carajo Me dijo Y le dije No me voy a rendir Como no me rendiré Más nunca En la batalla Por el pueblo Bueno así es Ese es el llamado Y esa es la respuesta Que dio El pueblo De Yaracuy Y queremos Las opiniones De ustedes De ustedes Que están acá También vamos a compartir Algunos testimonios Que tenemos grabados Pueblo de rodilla En tierra Restiado Con Nicolás Maduro Restiado Con las acciones Que estamos tomando Contra la guerra económica El pueblo El pueblo Descubrió Un método Perfecto Que son los comités Locales De abastecimiento Y producción Que no solamente Es abastecer Sino el resto Consejos comunales Comunidades organizadas Es producir Alimentos Ahí vemos Consejos comunales Que ya están produciendo Allá Cerquita de la JJ Maya Está la negra Migdalia Allá produciendo Artículos de limpieza Jabón líquido Cloro Desinfectante Los precios Yo le pregunté Migdalia y los precios Nada Guara gobernador Mil veces por debajo De lo que venden Los especuladores El propio pueblo Generando Fíjense Oportunidades de empleo Soluciones Con su creatividad Pueblo Rodilla en tierra Jamás rindiéndose Ese es el legado De Chávez Ese es el legado Más importante Que nos deja presente A cada uno de nosotros Y ahí quedó expresado Pues En esta acción Que vimos El pasado viernes Y quedó expresado En todo el apoyo Fíjense Como a pesar De guerra económica De los precios Del petróleo Se han venido abajo El presidente Nicolás Maduro Rodilla en tierra Con la misión Gran misión Vivienda Venezuela Con la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Yo decía El año pasado Nos aprobaron 2.800 viviendas Para rehabilitar En varios corredores En Yaracuy Este año Con las dificultades Con la libertad económica Con la desestabilización Política Que impulsa La ultraderecha Que está como loca Simplemente por Echarle manos Al poder Aquí están los locos En Yaracuy Esguasándose Entre uno y otro A ver quién Va a ser el gobernador La gobernadora Como que si eso fuera Sopla y ese botella O repartiéndose ya La presidencia De la república Entre Ramos Alú Julio Borges Leopoldo Patiño ¿No han visto ustedes El video De Leopoldo Patiño? Por ahí está Ser un nuevo candidato Ah, entonces Sin ningún tipo de ética Trabajando en estos elementos Aquí por eso estamos No nos rendiremos jamás Ahí está la fórmula Parida por el pueblo La distribución De alimentos Casa a casa Es una fórmula De Julio León Me siento Profundamente orgulloso Que de Yaracuy Salió para Venezuela Por eso fue que Cuando yo la anuncié En el programa De Vladimir A la una Por Globovisión Bueno, no Guaranos hicieron Tendencia A nivel nacional Cuando yo dije Que dije una frase allí Porque era la fase Experimental Ya la veníamos trabajando De hace cinco meses Calladito Para no anunciarla La comenzamos En el municipio De la Trinidad Y aquí mi felicitación Al municipio De la Trinidad A la alcaldesa Yomar Iguevara Y al consejo Comunal Nuevo Boraure Tanto uno Como dos Que allí nació El casa por casa Bueno, yo lo anuncié En un programa De televisión Por Globovisión Y dije La metodología ¿No? Como era una metodología Existosa Y dije Por ejemplo En Yaracuy En el municipio De Trinidad Ya no hay cola Entonces los bandidos Los que hacen política De manera rastrera Llegaron y le quitaron La frase En el municipio De la Trinidad Y sacaron Por todo bueno Por las redes Sociales Diciendo Julio León Afirma En Yaracuy No hay cola Siempre con su guerra sucia Por eso que más allá Mire, lo digo Desde el punto de vista Político Está también Elemento De orden Espiritual Lo digo De orden cristiano Ustedes con esa maldad Con esa perversidad Nunca van a poder Contra el pueblo Y así lo decimos Con profunda fe Si Dios con nosotros Y el pueblo con nosotros ¿Quién podrá Contra nosotros? Nadie Por eso que jamás Nos rendiremos Como nos lo dice El comandante Y ahí estamos dando Una segunda batalla Estamos en ofensiva Pasamos por la distribución De alimentos Casa por casa Y pasamos ahora La guerra contra Los bachaqueros ¿Qué dice la oposición? ¿Qué hace la oposición? Yo hago aquí una pregunta Respetado Y respetada Usuario Y usuarias Que en este momento Me está escuchando Usted Algunos nos acompañan Desde el punto de vista político Y otros que sé Que nos están escuchando No nos acompañan Pero yo le hago una pregunta A usted ¿Qué hace la oposición Para combatir la cola? ¿Qué hace la oposición Para combatir la especulación? ¿Qué hace la oposición Para combatir Al bachaquero? ¿Qué hizo la oposición Cuando gobernó este país? Sobre todo En aquella década Que se denominó La década De la Venezuela Saudita Cuando la nacionalización Del petróleo ¿Por qué ahí no surgió La gran misión vivienda? Pregunto yo ¿Cuándo ellos En su historia De acción de gobierno Le dieron al pueblo Más de un millón? O acá en Yaracuy Como yo lo acabo de mencionar Dígame Qué gobierno Qué gobierno La historia De la calle Yaracuy Ha hecho En cinco años 26.232 viviendas Y que en este momento Estamos haciendo Con todas las dificultades 10.945 En cinco años Estamos hablando De 37.177 viviendas Dignas No rancho por rancho Ni viviendas Con techo De asbesto Cancerígeno Porque para nosotros La vivienda Es como Está consagrada En la constitución Un derecho No es una mercancía No es una solución Habitacional Como de manera Despectiva Ustedes Escuálidos De la cuarta República Lo decían Y se burlaban Del pueblo Agarra allí Tú ves si agarra La casa o no Pégale la poceta Sin frisar Ahí está la realidad Aquí yo quisiera Que habláramos al respecto Carlos Salgado también Sobre el tema De cómo estamos Nosotros ahora Con barrio Nuevo Barrio Tricolor Recuperando la Urbanización JJ Maya Que fue bueno Un desastre Que dejó la cuarta República Ya llevamos 600 viviendas Y ahorita Acá vamos a aprobar 500 viviendas más Son 2.400 ¿Qué? 2.490 viviendas 2.490 viviendas Y todas las vamos a rehabilitar Es decir Haciendo viviendas nuevas Y también En este caso Rehabilitando y recuperando El desastre Que ustedes nos dejaron Yo le pregunto a ustedes Que me escuchan Hagan sus reflexiones A fondo Sobre estos elementos Que hemos estado tocando ¿Qué hace? Por ejemplo En el tema económico Aquí estamos nosotros Ahí estaba junto al pueblo Se parió la idea Del casa por casa ¿Cómo pudiera llegar El casa por casa A toda la familia? Si también Los consejos comunales Los comités locales De abastecimiento Y producción Tuvieron el control De todos los alimentos De no solamente La república Sino también De los privados Esta es la única manera Porque ahí está El 100% De los alimentos 30% De los alimentos Lo maneja el Estado 70% Lo maneja el privado Con el 30% Estamos Hemos logrado Y estamos haciendo Bueno, milagros De 10.000 A 50.000 familias Pues Estamos llegando Semana a semana En el Estado de Iaracu Estamos atendiendo El 50% De la población A la medida De que logremos Que se incorporen Los privados Podríamos llegar A todos lados Porque por ahí Nos mandan mensajes Aquí no ha llegado El casa por casa ¿No? Es que no podemos Llegar a todos lados Solamente con la república No podemos llegar A todos lados Hemos establecido Un orden de prioridad Comunidades De mayor nivel De dificultad O comunidades vulnerables Desde el punto de vista Socioeconómico Y por supuesto Comunidades organizadas Porque si la comunidad No se organiza Bien estructuradita Con su comité local De abastecimiento Y producción Donde debe integrarlo Un representante Un vocero De El consejo comunal Una vocera De las mujeres Un vocero De la juventud Y un vocero De la unidad De batalla Bolívar Chávez Se elige Un jefe de comunidad Se eligen Un jefe De calle O de vereda O de manzana O de edificio Se aplica Un registro Un diagnóstico Un censo Y luego va el proceso Y también Sumarse a la producción No solamente Distribuir alimentos Sino ver Cómo En este caso En este caso En particular Este Contribuimos Activar los potenciales Que están dentro De nuestra comunidad Bueno Quisiéramos darle Vamos a comenzar Primero que nada Con Con una dama Con La compañera Milda Lozada De Santa María Milda Santa María La gran misión Vivienda Sobre todo Hemos visto Como A través del poder Comunal Lo que tiene que ver Mi vivienda Aprender haciendo O sea Cómo Hay una activación En lo que tiene que ver Con este aspecto Y así como ellos Pudiéramos decir Las otras cosas Que estamos Hablando La misión Alimentación El tema La educación El tema De la salud Barrio Adentro Estamos en una fase De reimpulso Este año Quisiéramos escuchar Tu opinión Sobre todo En ese llamado Que nos hace El comandante Hugo Chávez Cuando Le dice Una señora Él y él lo asume Que no te rinda Y eso es válido Para todos Lo que Tenemos a Chávez En el corazón Lo que tenemos A Bolívar En el corazón Donde entendemos Que somos un pueblo ¿Verdad? De dificultades Y que la grandeza De este pueblo Se demuestra Cuando logramos Sobreponernos a ella Bienvenida A este programa Contacto con Julio León Buenos días A todo el estado Yaracuy A mi gobernador Por esta invitación Que me hizo Este Bueno En mi comunidad De Santa María Del municipio Cocorote Hemos construido Treinta y tres viviendas Y en estos momentos Estamos construyendo Diez más Hemos sido beneficiados Gracias a la revolución Tenemos De Este Veinte viviendas De la De la gran misión Vivienda Este Eso es algo Maravilloso De vaciar losa Con tu comunidad Es una experiencia Que tuve Que nunca lo hice Lo había hecho Bueno Bueno Ahí eso fue Una callapa Como dice el gobernador Le cayó todo el mundo A esas losas Y fue una experiencia Con el pueblo Nunca se había visto eso Soy Una mujer luchadora En esto Y estoy impresionada Con todo este Programa que tiene Nuestro estado Tanto como la misión Vivienda Como la La El programa De casa a casa Que es El CLAS Que eso como lo dijo Nuestro gobernador Está conformado Por una Vocera de una mujer Uno del consejo Comunal Uno de la UVC Y uno del Frente Francisco De Miranda Yo soy De la juventud De la juventud Si así es Este Yo soy la jefa De los jefes De cuadra En mi comunidad Hay Quinienta De quinienta Noventa y siete Familias Ya hemos implementado Ese programa El casa a casa Ha sido maravilloso Cada vez que llegamos A una vivienda Le decimos que esto Es gracias a la revolución Porque ya que nosotros No manejamos La comida como tal Sino el treinta por ciento Como lo dijo usted Este El setenta por ciento Lo maneja la red privada Y lamentablemente Ellos no han hecho Una guerra A nosotros A muerte Pero aquí nosotros Rodilla en tierra Con la revolución Y Nosotros no vamos A dejar de ser por ello Porque nosotros somos Gente de luchadores Y Aquí Gobernador Cuenta con La comunidad de Santa María Para lo que salga Rodilla en tierra Claro que sí Con Nicola Maduro Con los clases ¿Qué opinión tienes tú De toda esta batalla Que estamos dando Contra el bachaqueo? No, maravilloso Eso Bueno, como Ellos están molestos Porque eso es creado Por la Por la olidarquía Eso bachaquero Lo creó la olidarquía Y a nosotros Aquí estamos Rodilla en tierra Y eso ha sido Maravilloso Para nosotros Porque De hecho Que quedamos En el eje Sur Sur Nos cuesta Salir allá A hacer las coles Cuando llegamos Ya hay como 100 personas Que estén En mi puesto Y a eso Hasta los venden Y ahorita Con esto Se ha eliminado Bastante todo eso Y gracias A este Programa que han sacado Contra el bachaqueo Y ese decreto Que es maravilloso Yo lo aplaudo Y lo apoyo 100% Bueno, muy bien Gracias La compañera Mirda Lozada Del Consejo Comunal de Santa María Tenemos por aquí Varias denuncias Que queremos darle Lectura Lisbeth De San Felipe Mande Una Comitiva A las bodegas De los árabes En la urbanización San Antonio De San Felipe Están Están vendiendo La azúcar A 1200 bolillas Y otros productos más Bueno, de inmediato Toma David Lozán Por ahí En la marcha Salió un compañero Diciendo Los bachaqueros Están Manejados Y son Representación Del tío San Bueno, aquí en Yaracuy Tenemos a David Lozán Para que se los lleve De una vez preso Para que aprendan A respetar al pueblo Denuncia Confidencial De Nirua En Salón Y temerla Revendedores Están acabando Con el pueblo Francisco Ahí tienes El número Definido Seguimiento Y ya no me funciona Me gustaría Colocan También nos llama El mensaje Aquí se lo paso En la medida El método Entonces Puede ser que no Puede ser que no venga Vaya la cuña Pero para hablar Ahorita Ahorita El tema De la comunidad De los distribuidores Yesenia Gracias Es una experiencia En ese momento Todo eso Dice Estamos hablando Estamos hablando De la organización Que no Que no Que no la apoyarían El 94% Solo un 6% Dice Que si lo apoyaría Vamos a escuchar Testimonio Del pueblo Que Se sumó En esta gran marcha De apoyo El presidente Nicolás Maduro De apoyo A los comités locales De abastecimiento Y producción Es decir El sistema de distribución De alimentos Casa por casa Y de apoyo También al decreto Que ha emitido La gobernación 3568 Para dar una guerra Sin cuartel A los bachaqueros Gustavo Ramírez El presidente De Taxi San José De Chivacó De apoyo Al presidente Maduro Aquí estamos Presidentes Somos los hermanos A ese hijo de Chávez Aquí todos los apoyamos Todos mis hermanos Transportistas Juntos Pueblo y gobierno Si señor Aquí el pueblo Salva al pueblo Así nos dejan Comiendo piedras Aquí vamos a dar rodillas En tierra Con el comandante Maduro El hijo de Chávez Aquí estamos todos José Luis Basán Sedeño De municipio Oberoes A la misión transporte Damos el apoyo Rotundo Y al presidente Maduro Y al gobernador Julio León Que continúe Con ese decreto Porque nosotros Lo apoyamos 100% Aquí estamos Comprometidos Con la revolución Bolivariana Que nos dejó El comandante Chávez Porque lo llevamos En el corazón Julio Padilla Representó El consejo Comunal La Montaña En el municipio Independencia Bueno Para mí Es un orgullo Y de mucha satisfacción Estar participando Como coordinadora Del plan Que es plan De abastecimiento De casa a casa Es algo Que me sale De corazón Como revolucionaria Que soy Y me siento Orgullosamente De nuestro presidente Porque de verdad Esto Es un gran apoyo Y beneficio Para todos nosotros Los venezolanos Esto nunca se había visto De llevarle a cada quien A su casa Su bolsa de comida Para combatir la cola Al cero El bachaqueo Yo ni de abastida Vengo a la comunidad Calipía Al kilómetro 25 Vengo a apoyar La revolución Con las encuentras Del bachaqueo De las estafas Que están cometiendo Por ahí la gente Que compra los productos Y se los revienden A las personas Después es más caro El casa a casa Que fue impretado Por él Por supuesto Ya nosotros En la comunidad Ya hicimos El primer ensayo Nos fue de maravilla Ya ahorita Hace una semana También Nos olvidamos Mandar casa por casa Nos funcionó De maravilla Por eso Como no lo voy a apoyar Si eso está De lujo Elqui Herrera Es coordinadora De la aldea Municipio de Cocorote En la pradera Y de verdad Estamos restiados A seguir adelante Con nuestra revolución Bolivariana de Venezuela Mano dura Con los bachaqueos A veces no conseguimos Los productos necesarios Porque esas personas Nos están robando En nuestra propia cara Bueno Testimonio de nuestro pueblo Ahí está Mire Mensajes que hemos recibido 97% Apoyan el decreto En contra de los bachaqueos Y apenas un 3% Imagino que Que están de acuerdo Que le vendan su aceite Ese 3% A 2.000 bolívares Que estén de acuerdo A lo que está haciendo Empresa Polar Lo que está haciendo Hermanos Rodríguez Bueno Todo lo que tiene que ver Con esa mafia Que vamos desmantelando Progresivamente Y que de nuevo Hacemos un reconocimiento A todo el equipo De la policía Al compañero David Lozán Y a los cuerpos de seguridad Que se han sumado En esta guerra Sin cuartel Que le estamos dando Al bachaqueo Y por el otro lado Llevando alimentos Combatimos el bachaqueo Y le damos alimento A nuestro pueblo A través de los CLAP Bueno ya estamos cerrando El programa Este Compañero Carlos Salgado De la Populosa Urbanización JJ Maya De todo lo que hemos hablado Danos allí Un cierre Sobre todo Gran misión Vivienda Venezuela Barrio Nuevo Barrio Tricolor La organización popular Y ese mensaje Que nos hablaba El comandante Hugo Chávez De estar siempre Rodilla en tierra Jamás Rendido Bueno Ciudadanos Bueno Ante todo Muy buenos días Y a toda la radioescucha Nosotros en este momento Nos encontramos Bastante satisfechos Primero quiero felicitarlo Por haberse convertido En este gran comunicador Este es el trabajo Que deben hacer Todos los mandatarios Para tener a su gente informada Tanto todos los gobernadores Como los 14 alcaldes Aquí del municipio De San Felipe Este Nosotros ahorita Estamos dando Una guerra Una dura Una guerra Bastante fuerte En contra Del desabastecimiento Estamos celebrando El 100% De la comunidad Juan José de Maya Estoy casi seguro Que apoyamos Este decreto Que usted ha emanado Decreto que debería De estar en todo el país Este Para así Convertir el bachaqueo La cuestión Este Ha sido bastante fuerte Ya que el bachaquero mayor Lo tenemos en empresas polares El señor Mendoza Donde Este No tenemos harina de maíz Para hacer harina No tenemos maíz Para hacer harina de maíz Precocido Pero si tenemos harina Para hacer mezcla con arroz No tenemos azúcar Pero si tenemos Los estantes Pules de Coca-Cola Y este Lamentablemente Este es el bachaquero Más grande Que tenemos Mira, fíjate algo bien importante Y con esto quiero cerrar Este Parte de las reflexiones Que hace Carlos Salgado El señor Mendoza Quien exige Dólares Y el Estado venezolano Le ha entregado Más de 5 mil millones de dólares En este momento Está haciendo inversiones Millonarias En Colombia En República Dominicana En Texas En los Estados Unidos ¿Por qué no lo hacen Acá en Venezuela? ¿Por qué el Estado venezolano Tiene que entregarte Dólares Si tú perfectamente Puedes Llevar a cabo Tus inversiones Como lo están haciendo En Colombia Como lo hacen En República Dominicana Como lo hacen En los Estados Unidos Y acá lo queremos decir Y aquí nos sumamos Y preparado Preparado Pueblo de Yaracuy Empresa cerrada Empresa tomada Ojalá se te ocurra Y lo voy a decir acá Trata de cerrar promasa Yo personalmente Me pondré Al frente De promasa Si trata De cerrar promasa Trata de De ahorcar al pueblo Ahí estaremos Dándote la batalla Y estoy seguro Que miles de trabajadores Y ya lo tenemos Trabajadores Que están actualmente En promasa Y trabajadores Que son jubilados Tomasa Ya tenemos Una estructura Y lo digo acá Guerra avisada No mata soldados Y si lo mata Es por descuidado Trata de De trancar la planta De quitarle la harina Al pueblo Que la planta La vamos a asumir Y lo asumo yo Personalmente Así le mandé Un mensaje Al presidente De la república ¿Quieres el apoyo Producible? Ponte a producir Y contarás con todo El apoyo de nosotros Bueno Carlos Y a todos ustedes Mil gracias Por habernos acompañado Al pueblo de Yaracuy Les deseamos Una excelente Y extraordinaria Semana Una semana Que estamos arrancando El mes de mayo El mes de las flores El mes de Nuestras madres Aprovecho Y desde aquí Les envío A ustedes Madres de la patria Madres de Yaracuy De antemano Nuestra felicitación Por El próximo domingo ¿No? Próximo domingo Día de las madres Lo estaremos comentando El día lunes Para ustedes Máxima creación De Dios Sobre Esta tierra Nuestra felicitación Un gran abrazo Dios bendiga A nuestro querido Y amado Pueblo De Yaracuy Viviremos Y venceremos Y hasta este momento Les presentamos Contacto Con Julio León El espacio radial Que se conecta Con la gestión De la revolución Bolivariana Contacto Con Julio León La conexión Semanal Gobierno Poder Popular Nuestro pueblo Está En contacto Con Julio León La voz Poder de las comunidades En nombre del sistema matriz Del Valle Radio TV digital Mágica La voz Poder de las comunidades Barada de las comunidades La voz ¿O no? Lamento